Este es el cuerpo encontrado en la zanja de Chaco. Es de Cecilia. Ahí está. Y también en una bolsa. Y también en una bolsa al lado. Sí, exactamente. El cuerpo es lo que estamos viendo, sí, acá en el río. Este es el cuerpo encontrado, sí, por los felitos federales que están trabajando en el lugar. Lo que sabemos es que vecinos que pasaban por el lugar dieron el aviso a la policía diciendo que veían un cuerpo en un arroyo, sí. Cuando llegan al lugar que se encuentran con una persona, sí, un NN, porque aún no está identificado, sí, que hacía al menos un mes por la data de muerte. Pero también está en una bolsa negra. ¿Es una bolsa negra? ¿O me equivoco? Es una bolsa negra. Esto que vemos acá es una bolsa negra. A simple vista parecía como que se ha tapado. Parece que se ha tapado. Ahora, Miguel, hay dos situaciones que tienen que ver con lo mismo. Tiene que ver con la muerte, el agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a la investigación de Cecilia? Que puede también llevar a la investigación de lo que pasa en este momento en ese arroyo, Miguel. Van a tener que verificar estos restos. Estos restos tienen más elementos, claramente, que los huesos triturados que encontraron hace unos días. Y a partir de ahora van a buscar el ADN de este cuerpo. Y lo tienen que comparar por precaución con el de Cecilia, más allá de que la hipótesis pueda ir del caso de Cecilia hacia otro lado. Y además, el ADN de este cuerpo con los familiares de los 54 desaparecidos, al menos de los últimos casos, para ver si tiene que ver con alguno. Bien, Lucas, ¿puede ser que alguien, debido a todo el movimiento que causa el tema Cecilia, dice, bueno, no, me tengo que deshacer de esto y se deshizo de este cuerpo? ¿Puede pasar algo así? ¿Qué dicen los investigadores? ¿Qué dice la policía con esto? No, no, no se borra ninguna evidencia. Por lo menos, no descarta, mejor dicho, la justicia no descarta ninguna posibilidad de nada. Lo que están haciendo los investigadores es en plena tarea de investigación. Lo que sí tenemos y lo que sabemos al momento ahora es que fueron hasta el río donde un vecino dijo que habían hallado un cuerpo. Claro, pero cuando llegan directamente la policía al lugar, perito científico, que se encuentran un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Al menos la data directamente, la data de muerte de esto hace un mes. Por eso que la justicia quiere investigar en profundidad de este cuerpo. Bien, en vivo y en directo, en el lugar, ahí está el L. Desma, le estamos viendo la imagen. Estamos viendo la imagen. Ahora, ¿qué es o quién encontró eso y qué es lo que está haciendo en este momento? Porque la policía debe decir, bueno, venga y hable. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, obviamente a esas personas se las citó ya a la sede policial para que de pronto declaren en qué momento y de qué forma se hicieron de esta novedad. Según lo que trascendió a los medios, estas personas comentaron que estaban justamente en la tarea de recolección de algunos elementos y es allí donde dieron primero con esta bolsa que les pareció ya algo extraño. Y después, cuando se aproximaron, observaron que se trataba así posiblemente de un cuerpo y es allí cuando dieron aviso a las autoridades. Es la información que tenemos de muy buena fuente. Y obviamente, dado el avanzado estado de descomposición con el que se han encontrado, ahora el gabinete tan atológico de la policía de la provincia del Chaco está trabajando sobre él incluso para determinar de qué género se trata. Ale, ¿qué distancia tenemos entre el cuerpo encontrado y el dije que se encontró que es, se certificó que es de Cecilia? Bien, hay cuestiones, a ver, comentemos de que el cuerpo, digamos, el cuerpo hallado allí en Saespeña, Saespeña es la segunda ciudad de la provincia del Chaco, está distante a 170 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital de Resistencia. El lugar donde fueron hallados los objetos que después fueron confirmados por Gloria, la mamá de Cecilia, como propios, y es un lugar que está distante a no más de 5 o 10 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Hay una distancia considerable. La cuestión concreta es que este cuerpo hallado puede, a ver, puede ser de una de las personas, de las 54 personas que oficialmente se encuentran en este momento extraviadas, reitero, entre comillas, para la policía de la provincia del Chaco. Ahora, no se descarta nada. En esta situación, Lucas, Ale, en esto no se descarta nada. Miguel, nadie descarta absolutamente nada. Es más, la policía, el informe de la policía, habla de 54 desaparecidos. La policía, Miguel, es la que está buscando. Ojo con esto. Ale, ya vamos a volver ahí, ya vamos a volver con esto. Encontraron un cuerpo en Chaco hace un mes en estado de descomposición. Ya volvemos ahí, hay una información de último momento. Tiene que ver con lo que sucede con el paro de colectivos. Dale, ponelo. Ya volvemos, Ale. Último momento.